Loftcraft, uno de los escritores de horror cósmico del siglo XX más grande de la historia, tiene hoy como tributo un café al oriente de la Ciudad de México, con la iconografía de su literatura, dando como resultado una experiencia visual y gastronómica. En algún momento pensamos que había muchas cafeterías, pero no había ninguna cafetería temática, particularmente de Loftcraft, ni del horror cósmico, ni mucho menos. Y cuando estábamos pensando cómo tendría que verse, bueno, pues de repente los monstruos de Loftcraft son bastante abigarrados, muy rebuscados, llenos de tentáculos y cosas gigantescas y demás. Entonces pensamos que lo mejor sería que representáramos un lugar en donde Loftcraft podría llegar a sentarse, tomar té, tomar café y leer su obra. En Lorenzo Botturini, 1325, esquina Colonia del Parque, los monstruos de la obra literaria de Howard Phillips Loftcraft cobran vida en forma de pastelillos que vienen acompañados de distintas variedades de cerveza artesanal. La idea no es simplemente que vengas y te tomes un café, sino que literalmente te comas a Cthulhu, te comas a Sactote, te comas a cualquiera de los monstruos, de los dioses que él inventó. Los postres que ofrece este café son elaborados por Pandaglan, creadores de diseños exclusivos de Cthulhu, herejes, mantecráneos y fridas. Siempre espacios como este son importantes porque son espacios de búsqueda, son espacios culturales. O sea, no se trata simplemente de ir a tomar café y comer, sino se trata de reunir a una comunidad en torno a un autor y de esta manera que se puedan generar las discusiones, que se puedan generar los espacios en donde la gente conviva. Entonces lo que estamos buscando es crear precisamente una comunidad. Entonces estamos ubicados al oriente de la ciudad. La oferta cultural por acá también es bastante limitada. Estamos poniendo un granito de arena precisamente porque nos interesa aumentar este intercambio cultural que es importantísimo para el desarrollo armónico de la ciudad. Además de una experiencia literaria, el Café Lovecraft ofrece círculos de lectura, proyecciones, presentaciones de libros, catas de cervezas y postres en fechas futuras. Además, lo interesante de esto es que es un lugar en donde van a encontrar un espacio también para los niños. Porque si bien se trata de una cafetería, es una cafetería temática, pues es bastante... somos kid-friendly y entonces nos encantan los niños y pueden venir con toda la familia. Con información e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.